El 4 de octubre celebramos la fiesta de San Francisco de Asís, patrono de todos los animales y mascotas que acompañan nuestras familias. Reconocemos que los animales son regalo de Dios y ellos nos ayudan de muchas formas, son parte de la creación. Bendito seas Dios Todopoderoso, creador de todos los seres vivos. Tú creaste peces en los mares, aves en el aire y animales en la tierra. Tú inspiraste a San Francisco para que considerara a todos los animales como sus hermanos y hermanas. Te pedimos que bendigas a estas mascotas, perros, gatos, conejos, tortugas, peces, monos, loros, pericos, entre otros. Por el poder de tu amor permite que vivan según tu deseo. Siempre será alabado por toda la belleza de tu creación. Bendito seas Dios Todopoderoso y todas tus criaturas. Amén. Que Dios bendiga a todos los que aman y protegen los animales, a esos dueños responsables y amorosos, a todas esas personas e instituciones públicas y privadas que los cuidan y trabajan en su bienestar y en su defensa. Allá en tu casa bendigo a todas esas mascotas que conviven contigo. Por intercesión de San Francisco de Asís bendigo a todas estas mascotas. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Francisco de Asís ruega por nosotros y ayúdanos a cuidar la creación. Amén. Amén. Amén.